La Secretaría de Inclusión Social y Familia lidera septiembre mes púrpura, mes de la no violencia contra la mujer. Un llamado de atención a buscar ayuda en caso de maltrato. Uno de los objetivos, entre otros, es que las mujeres familiares o incluso amigos se acerquen a las instituciones en caso de ser víctima de maltrato físico o psicológico. La administración municipal y en cabeza de nuestro alcalde es muy importante que se realice durante todo un mes donde contaremos con diferentes actividades en las cuales buscamos sensibilizar a las mujeres sonsoneñas y darles a conocer nuestra ruta de atención. Se vestirá de púrpura toda la administración municipal durante todo este mes, donde buscamos realizar campañas en las instituciones educativas, con los adultos mayores, en la zona rural y con toda la ciudadanía en general donde buscamos mostrarles nuestra ruta de atención, nuestros números, donde pueden comunicarse, donde pueden denunciar, donde pueden buscar ayuda psicosocial, donde pueden también encontrar como un apoyo, un refugio, si la mujer lo necesita. Gracias a la unión interinstitucional a lo largo de los años y a las diferentes campañas desde distintos órdenes, las mujeres violentadas han acudido a las diferentes entidades en búsqueda de acompañamiento. Y eso es lo que buscamos promover en este mes, es que las mujeres denuncien, que sepan que no están solas, que hay una institucionalidad que las acompaña en este proceso. Hasta el mes de junio teníamos una cifra de 54 denuncias reportadas en comisaría de familia. Invitamos a todas las mujeres sonsoneñas, si ellas o algún familiar, algún conocido, alguna amiga está sufriendo de violencia de género, las invitamos a que denuncien, que tenemos una institucionalidad en la cual ellas pueden confiar, en las cuales ellas pueden encontrar un refugio, una compañía para que denuncien. Tenemos una línea, que es la línea 155 contra la violencia de mujeres, a las cuales pueden llamar, contactar, allá las orientarán si quieren denunciar, si quieren encontrar apoyo y también pueden llamar al cuadrante o a la estación de policía. Vamos a hacer diferentes actividades para que se vinculen, nos apoyen, tendremos mercado campesino donde las mujeres rurales saldrán a vender, tendremos reconocimiento a las mujeres que han pasado por el municipio de Sonsone y nos han dejado una huella, tendremos capacitaciones, actividades en las instituciones para que se vinculen a estas actividades. Desde las diferentes entidades, el llamado a las mujeres que están siendo víctimas de maltrato es a acercarse y buscar esa ayuda inicial que las puede alejar del círculo del maltrato.